Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar por aquí, hola Débora, gracias por conectarte. Este es el quinto segmento de Voces en Letras y hoy me acompaña la escritora Iris Vélez, autora de Detrás del Espejo. Saludos, Iris. Hola a todos. Vamos a estar compartiendo. No olviden, ¿verdad? No es que es un requisito, pero por favor compartan este video para que otras personas puedan conocer a la escritora que tenemos hoy. Iris, pues nada, antes de comenzar a hablar de tus libros y de todas las cosas que has estado haciendo, siempre me gusta que el autor tome este primer espacio para hablar un poquito de quién es él. Así que cuéntanos de quién es Iris. Cuéntanos. Bueno, yo realmente, yo lo primero que te puedo decir es que yo no estudié para esto, ¿ok? Yo me tiré a la literatura porque para ver si daba pie con pola porque, pues, ya tenía algunos seguidores. Yo comencé escribiendo en WhatsApp. Y, pues, entre title awareness y algunas historias cortas y todo eso que escribí, pues, tú sabes, tenía dos o tres lectoras fieles. Y, pues, dije, vamos a ver cómo funciona. Me hablaron de la autopublicación y todo eso. Y, pues, por ahí fue que empecé. Empecé con mi novela en inglés, con title awareness. Y, pues, el año pasado vine a tirar detrás del espejo y, pues, este año ya tengo la antología. Mira qué interesante, ¿verdad? Que comenzaste afirmando, bueno, diciéndonos, ¿verdad? Que no estudiaste para ser escritora. Y yo creo que la mayoría de los escritores del patio, ¿verdad? Que son los de, los escritores puertorriqueños, la mayoría no, su preparación académica no es en escritura creativa, ni narración, ni literatura, ni nada por el estilo, ¿verdad? Son muy pocos. Y los que hay, que tienen quizás, ¿verdad? Muchos de los que quizás tienen alguna preparación en escritura, la hicieron luego de haber publicado, ¿verdad? Así que esto es muy bueno que siempre, siempre me gusta que lo digan, ¿verdad? Todos los autores son diferentes. Porque a veces nosotros creemos que para yo poder publicar un libro, para yo poder escribir una historia que tengo en mi cabeza, tengo que estudiar literatura, tengo que tener un bachillerato, una maestría en escritura creativa, y eso no es cierto. Así que, y tú eres vivo ejemplo de que eso es completamente falso. Ya que nos hablaste de WhatsApp, ¿verdad? Que escribiste ahí y que tenías muchos seguidores ahí, ¿qué fue lo primero que escribiste? Bueno, ¿comenzaste escribiendo en WhatsApp o escribías antes de llegar hasta esa plataforma? Pues fíjate, yo, yo empecé a escribir cuando estaba terminando la high, pero fue algo como que me dio fiebre porque los amigos de mi hermano se pusieron a escribir historias, las colpitas y qué sé yo qué, y a mí me dio a conseguirle el flow, como uno... ¡Sí, sí, sí, sí! Y pues, yo empecé con una historia de dioses egipcios y la momia de Tutankamón, y bueno, era una cosa súper rara. Era un romance, pero con viaje al pasado, y todo eso. Y pues yo la empecé a escribir en la high, y después en la universidad la empecé a continuar, y qué sé yo qué, pero pues la universidad demandaba más tiempo que la escuela superior, y pues terminé dejándolo, a pesar de que yo tenía, mis compañeras de hospedaje eran locas con la historia. Ellas se morían por esa condena momia. O sea, te inscribiste en, cuando estabas en la high, porque comenzaste a escribir historias cortas, pero la universidad te quitaba tiempo, y entonces ahí dejaste de escribir. Sí. Sí. ¿Y cuándo lo volviste a retomar? Pues fíjate, lo volví a retomar en el 2014, que fue cuando yo empecé a escribir Title Darkness. Porque una, porque mi cuñada me habló de Wackpad, y después la mamá de mi mejor amiga me dijo que en una casa publicadora estaba buscando escritores nuevos para publicar. Y yo, pues, me puse a buscar la información y todo eso, y pues, tenía que ser en inglés, y todo, por eso es que mi primer libro es en inglés. Sí, eso te quería, ¿verdad?, preguntar, porque el primero que escribiste fue en inglés, todas las historias primeras que escribiste también fueron en inglés, o ese es tu único libro en inglés. No, este, es mi único libro en inglés. Title Darkness es mi único libro en inglés. ¿Lo escribiste en inglés o en español y después lo traduciste, o cómo fue ese proceso? No, yo me senté a escribirlo full, full desde, desde el empezar en inglés. Porque lo encuentro más fácil. Y aunque me tomó tiempo, porque ese trapito de libro me tomó cuatro años para escribir. ¡Wow! Pero, pero se me hace menos trabajoso que escribirlo en español, y después ir traduciendo capítulo por capítulo. Se me hace más fácil escribirlo en inglés. Claro, imagínate tener que, ¿verdad?, escribir todo un libro de, ponle 200 a 300 páginas en español para después traducirlo, para después editarlo. Muchacha, no me quiero ni imaginar. Entonces hubiesen sido, en vez de cuatro, seis o siete años, porque eso iba a ser un trabajo demasiado de grande. Y ese proceso de escritura, ¿verdad?, que te tomó cuatro años, este, ¿cómo fue? Tú contrataste personas para la edición. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, a principio yo me tiré a todas yo sola. Yo fui, ya para ese tiempo, ya para el 2014, cuando yo me senté a escribir este libro, Toy to Learners, ya yo había, ya yo tenía años, desde, desde el, ya yo llevaba siete años leyendo novelas en inglés. Porque yo encontré, en el 2007, yo encontré a una escritora que a mí me fascina, que encontré, yo descubrí los libros de Sherilyn Kenyon, y yo, yo trataba de buscar el dinero que fuera, o como fuera, para comprar los libros de libro. Y siempre, ¿siempre te inclinaste por la fantasía y el romance erótico, o, este, también escribiste de otras cosas? Pues fíjate, como te dije, yo empecé con algo histórico, que tiene viaje, que tiene fantasía, porque es un viaje al pasado y todo eso, pero, pero, trato de centrarlo, de que, de que la parte histórica sea bien, bien, fiel, todo lo fiel que se puede hacer, cuando tu protagonista es Sutan Kenyon. Pues, obviamente, sus enfermedades genéticas, y qué sé yo qué, obviamente yo las saqué del juego, pero, en cuestión de cultura, del antiguo Egipto, de cómo se hacían los rituales religiosos y todo eso, yo he tratado de ser, trata de ser fiel. So, esa novela tiene fantasía, pero también es un corte histórico bastante fuerte. Pero el resto... ¿No te gustaría rescatar esa historia y convertirla en una novela? Pues fíjate, yo lo he pensado, pero hasta que no termine, por lo menos, la triología que empezó con Detrás del Espejo, no voy a poder. Ok, ahorita te iba a dar una pregunta para más adelante, pero qué bueno que nos adelanta, que es una trilogía, y solamente tenemos el primero, así que tienes trabajo por delante. Antes, ¿verdad?, de hablar de Detrás del Espejo, me gustaría que, ya que él mencionaste tu primer libro, que es Tide to Darkness, que nos deje un breve resumen, ¿verdad?, de lo que trata esta novela. Bueno, mira, esa novela es como que una mezcla de varias cosas. Yo la clasifique en romance paranormal, porque, pues, es una humana que conoce a este muchacho, y los padres de los dos lo obligan a casarse, eso tiene el trope de matrimonio arreglado. Y entonces, ya en adelante, es que empieza como que todo lo de paranormal, y todo lo de fantasía, y todo lo de mitología griega, porque también mezcla mitología griega, porque, pues, ella, ella es la elegida, ella tiene una misión, que se la otorgó Dios, pero, de quien se enamora, y todo eso, pues, es un demonio, y para hacerte el cuento corto, pues, ella quiere descubrir, revelarle a la humanidad que los demonios y los ángeles y todo el aspecto sobrenatural, hadas y toda esa cosa, existe, pero por el lado de su esposo, ¿verdad? Porque, pues, la obligaron a casarse, pues, él la quiere utilizar para conseguir algo, para conseguir algo que los demonios necesitan en su guerra en contra de los cielos. Tú siempre tienes guerras, ¿verdad? En todas sus historias. Siempre hay guerras, pero eso lo hace bastante interesante, ¿verdad? Por cómo tú combinas, cómo combinas el romance, con lo erótico, y con un poco, ¿verdad? De acción, así que eso me parece bastante interesante. ¿Ese libro tiene alguna continuación o ya la historia termina ahí? Bueno, como te digo, la historia, no va a haber otro libro de ellos como tal, de los protagonistas de este libro, pero sí, como el libro es parte de una serie, pues los personajes van a seguir apareciendo porque, pues, como te dije, ella tiene un papel bien importante en la guerra de los demonios contra los ángeles. Y, pues, los otros libros, pues, van a seguir abundando en todo. Se supone que esta serie, que empieza con este libro, con Taito Dornes, recuente el principio y el desarrollo del apocalipsis en la Tierra. So, pero cada libro va a traer una pareja diferente y... Sí, sí, que en cada uno de tus libros hay unos protagonistas distintos, pero vas a seguir hablando sobre ese universo que creaste, ¿verdad? De ángeles y demonios. Tienes ya unas cuantas personas aquí interesadas en esa novela y tienes taller porque ya me has hablado de varias sagas que tienes. Así que nosotros vamos a estar esperando con ansia esas sagas. Y, nada, nos vamos a seguir haciendo esperar a la gente con Detrás del Espejo, Detrás del Espejo. Detrás del Espejo conmocionó a muchas chicas que están aquí en el chat, ¿verdad? Yo lo tengo por aquí también. Y usted no se vaya, no se puede ir desde en vivo, ¿verdad? Porque tengo un ejemplar nuevo, este es el mío, el que es para sortear. Está bien bonito, empacadito, y de hecho está personalizado en las páginas por la misma autora. Lo vamos a estar sorteando en este live, entre los participantes, junto con este bookmark. Y luego vamos a estar hablando, ¿verdad? De por qué un hongo, que es, ¿verdad? Bien interesante, forma parte de lo que es la historia de Detrás del Espejo. Antes de comenzar, ¿verdad? A hacerte algunas preguntas relacionadas a la novela, me gustaría que hicieras un breve resumen, ¿verdad? De lo que trata esta belleza. Pues miren, Detrás del Espejo trata de una muchacha, de Adara, que ella recibe un paquete sorpresa a su casa. Ese paquete tiene un espejo mágico que la envía a otro mundo. En ese otro mundo es que ella conoce a Ítagar, un herpo oscuro. Y por ahí para abajo, pues empieza su historia de romance. Y no dura, porque la verdad que los dos son unos locos. Mucho erotismo. Importante recalcar, esto es una novela, no es PG-13, es R, así que es para mayores de 18 años, ¿verdad? Porque es una novela erótica, y aunque tiene muchas cosas, pero sí hay escenas un poquito fuertes, así que no es para que se lo regalen a su hijo de 14 años. Es que en esta novela también mezclas la mitología nórdica, y la primera vez que tú me hablaste de eso, ¿verdad? Antes de yo tener la novela, yo en mi cabeza yo decía, wow, mitología nórdica, con erotismo, romance, una novela, fantasía, no me imagino esa mezcla. Sin embargo, pues debo decir que el resultado fue espectacular, y una de las cosas que más a mí me gustó, y lo mencionaste ahorita, es que te gusta mantener eso que tú te traes de la historia, mantenerlo intacto. Y cuando yo me puse a estudiar un poquito de la mitología nórdica, que no sabía prácticamente nada, excepción de Odín, Thor, Loki, ¿verdad? Los más famosos. Sin embargo, no sabía que eso era un mundo enorme, con un montón de criaturas, es bien interesante la creación de ese mundo, y me gustó que mantuviste lo de los nueve mundos ahí, eso no lo cambiaste, la ciudad principal, eso tampoco lo cambiaste, y lo de los ojos oscuros, que al principio yo pensaba, yo dije, pues eso, después nació de la escritora, no, lo rescataste de ahí, y de hecho son de las criaturas más bajas, ¿verdad? Dentro de lo que es la mitología nórdica. ¿Cuándo tú te enamoraste de la mitología nórdica? Porque hay muchísimas, pero esta no es de las más que la gente suele hablar. Pues fíjate, yo siempre, pues como tú, yo siempre había escuchado, pues de lo más importante, y sí, había escuchado de los nueve mundos, y este, y el famoso árbol de Ildrasil, que sostiene los nueve mundos, y todo eso, obviamente, en detrás del espejo, no es un árbol, sino es una, es, ¿cómo te digo? Es, una galaxia que atraviesa dos dimensiones. Y ahí están todos los nueve mundos. Pero, pues, más bien, cuando yo realmente me enamoré de, de la mitología nórdica, fue, fue investigando, fue googleando, googleando toda la información, y todo eso, es bien confusa, yo estoy acostumbrada, a la mitología egipcia, porque, pues, yo soy una freak de la mitología egipcia, pero, y segundo va la griega, pero, pero de verdad que la nórdica es, es, es bien súper especial, y es, es bien complicada, tiene mucho, muchas cosas, y la cuestión es que, hay muchos puntos controvertibles, porque, porque hay cosas que todavía no se han encontrado, o sea, es como que, te da más espacio a ti, para jugar como tú quieras, con la escritura, porque, a veces cuando tú buscas la información, lo que te da es bien poco, y, y casi no sabes nada, y, y es como que, ok, pues, vamos a coger esto, y, vamos a ligarlo con aquello, y cuando viene a ver, pues, pues, pues salió, esta cosita, que, mezcla como 20 cosas, esta ciencia ficción. sí, bien interesante, verdad, esa, esa composición que hiciste, de mitología nórdica, con, este, fantasía, romance, y erotismo, y otros temas sociales, que trabajas también en la, en la novela, verdad, bien, este, todo está, todo machea perfectamente, verdad, no, no hay nada dentro de la novela, que lo hayas, presionado, que se haya visto, como que forzado, todo encajó perfecto, yo te pregunto, verdad, ya que, que investigaste tanto, si te dieran un día, con uno de esos personajes, de la mitología nórdica, con cuál pasarías el día, definitivamente con Loki, yo lo sabía, yo lo sabía, lo había hablado hoy, con Carla, y yo le decía, le tengo esta pregunta, pero yo sé, lo que ella me va a contestar, yo sé lo que ella me va a contestar, Loki, Loki, yo sé que uno no se va a aburrir, con Loki, lo que pasa es que con él, hay que tener como 80 ojos, porque todo mundo, mira, por aquí, Anet nos pregunta, verdad, y era una de las preguntas, que tenía, programadas, precisamente para ahora, y es, en qué se inspiró, para escribir la historia, verdad, precisamente de, detrás del espejo. Pues, mira, la, la historia, es curioso, no me lo pregunten, porque la historia salió, de un concurso de Wattpad, yo esto, no iba a ser una novela, iba a ser una historia corta, de un solo capítulo, que yo iba a someter, a un concurso, o un mini concurso, del perfil de fantasía, en Wattpad, a ver si me ganaba algo, pero, ¿qué pasa? Yo me senté a escribirlo, y lo empecé, lo más bien, y todo eso, por eso es, que empieza, con Adara, recibiendo el paquete, y todo eso, porque eso era parte, del, del tema, desarrollar, que no tienen, en el concurso. Ok. Y entonces, pues, yo me senté, a escribir, pero pues, dame la pata, que cosas, de la vida, pues, no me dejaron, terminando a tiempo, para el concurso, y pues, ya yo había subido, partes a, a Wattpad, y, mis lectoras, le había gustado, y cada vez, me decía, me mandaban mensajes, comentarios, diciendo, síguela, 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 y yo, ok, como ya perdí, el resto del concurso, pues, ya no me tengo, que limitar, a las palabras, que yo, a la cantidad, de palabras, pues, entonces, puedo, seguir, por ahí, para abajo, y como te digo, cogí, mitología, nórdica, cogí, un poquito, del juego de mesa, de, calosos y dragones, o, Dungeons and Dragons, en inglés, es, que, yo cogí, mis, el post, oscuros, de, de detrás del espejo, son una mezcla, de los, el post, de la mitología, nórdica, y los de, Dungeons and Dragons, y la cuestión fue, que cuando vine a ver, ya la novela tenía, como, 17 capítulos, y yo, espérate, pues, si ya está tan larga, pues, olvídate, vamos, y a la gente le gusta tanto, pues, vamos a terminarla, que sea, el largo el que sea, y la publico, ¿y cuánto te demoraste, en terminar la historia? Tres años, pero, el primero, como te dije, yo la empecé, la dejé abandonada, y, pues, me dediqué a terminarla de inglés, a title learning, o sea, prácticamente, por dos años, las estuviste ahí, las dos, más o menos, escribiendo las dos, a la vez, no se te enredaban, la historia, no se te enredaban, pues, fíjate, ¿no? Y eso, que los protagonistas, se parecen un montón, porque, déjame ver, ¿dónde yo tengo los Pokemars? Porque, pues, este es Itagan, y ustedes lo han visto, con la piel negra, el pelo, el pelo blanco, los ojos plateados, déjame ver, ¿dónde tengo? Y este es mi príncipe demonio, de mi novela en inglés, o sea, es prácticamente lo mismo, pero, con, ojo, ojo, colmillos, garras, y cuáles no. Se parecen, se parecen, sí. Mira, por aquí te preguntan, ¿verdad? Esta pregunta la tenía para más adelante, pero vamos a aprovechar, pregunta Asura, ¿cuál es tu proceso para escribir escenas eróticas? Ay, déjame dejarla aquí. Y al tren. Pues fíjate, yo no, gracias a Dios, yo no tengo ese problema de otros escritores, de que se hacen un ocho con las escenas eróticas, yo simplemente las trato igual que todas las demás, o sea, cuando llego a ese punto, que yo sé que va, que tiene que haber una escena erótica, y todo eso, o sea, yo no soy de planificar las novelas, yo me siento escribí, me siento frente a la computadora, y lo que salió ese día, salió. Así que prácticamente, realmente yo no tengo ningún proceso de escritura, porque, pues, es más bien, lo que me viene a la cabeza, y lo que las musas me dan, en esos momentos, pero, pues, obviamente, yo trato de que, todo, siga, por ejemplo, hay una de las escenas en Detrás del Espejo, que no podía, a ver, y Taggart no la podía poner contra la pared, porque, pues, ella no tenía terror a eso, y pues, la razón es que cuando yo me sentía a escribir esa parte, pues, como que, los personajes como que querían hacer eso, y yo, no, 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 o sea, más bien, mi proceso de escritura, es una pelea constante con los personajes. Yo creo que eso le pasa a todos los escritores, independientemente de qué tipo de novela sea, porque, pues, la historia fluye, los personajes tienen su personalidad propia, y después que el autor le crea una personalidad a un personaje, pues, todo lo que pase, en base a ese personaje, tiene que ir referente a la imagen que tú le diste, a las cualidades que tú le diste, casi que no es lo que Iris haría en esa situación, es lo que harían los personajes, ¿verdad? Pero a veces esa no es la historia que el autor quiere llevar, y eso lo he visto mucho. Le ha pasado a Raymond unas cuantas veces, que a veces lo veo peleando con los personajes en los stories de Instagram, y yo me muero de la risa, porque yo digo de verdad que el universo que crea un autor, cobra vida en ese teclado, cobra vida en esas páginas, porque, y hay que darle rienda suelta, no se le puede limitar al personaje, porque si no la historia no va a llegar como tiene que llegar, y de verdad que me gustó que dijeras eso, me gustó que dieras eso, porque tienes toda la razón, le pasa, creo que le pasa a todos los escritores. Esas escenas eróticas, Iris, ¿alguna vez has tenido una crítica negativa? Alguien que te diga, no la voy a leer, porque tiene esto, o la empecé a leer, pero esta escena no me gustó y la dejé. Pues fíjate, yo una vez, no fue una crítica como tal, pero fue una lectura que yo tenía en WhatsApp, que pues, como que no le gustaba mucho el erótico, y ella lo que hacía era que brincaba esas páginas. Ok. Y... Y siguió leyendo. Exacto. Saludos, Elvin, qué bueno que estés por ahí. Entonces, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante detrás del espejo. Déjame ver por aquí los comentarios antes de... Porque los dejé ahí que corrieran, y solamente caché esa pregunta, porque ellos están on fire, on fire. Iris, te quería preguntar, ¿verdad? Ya que, qué bueno que mencionaste, por ahí está Edwin, qué bueno, ya que mencionaste que se parecen los personajes, mostraste los bookmarks, ¿en qué momento decidiste incluir tu arte y un bookmark dentro, ¿verdad? De tu libro, con los personajes de tu libro? Pues fíjate, fue cuando yo me estaba preparando para... para hacer la primera orden de detrás del espejo, bueno, desde antes, desde que la publiqué, yo ya, yo estaba trabajando con... ya yo había hecho el primer bookmark, este es mío, obviamente, lo... esto es así largo, yo normalmente, este algo normalmente lo dejo para comisiones, gente que quiera que yo le dibujo a sus personajes, y todo eso, pues lo tiene así de largo, lo que yo hago para regalar con los libros, y todo eso, pues son así de cortitos. Ok. Ya yo tenía, o sea, ya yo había dibujado este, y yo dije, porque es que yo quería darle algo, yo decía, el libro pelado, no quiero dárselo a mis lectores, o sea, no solamente va a ir firmado, sino que quería darle algo más, porque pues, como, detrás del espejo están, cortitos, pues, el precio era un poco altito, y yo decía, pues, para compensar eso, pues vamos a darle bookmarks. Mira, yo, yo hago bookmarks, pero, ¿verdad? Y yo tengo los míos acá atrás, tengo como cuatro de los míos, que siempre, pues los intercambio, y eso, porque a veces me canso, de ver mis bookmarks siempre en el mismo libro, pero, cuando yo compro un libro, que tiene un bookmark, Dios me libre, que yo lea ese libro con otro bookmark, y no con ese, yo tengo que leer, esa es una cosa que es obligatoria, tengo que, un día de estos, los voy a sacar todos, para que ustedes los vean, porque tengo muchos, ¿verdad? No todos los autores, es la primera vez que tengo un bookmark pintado por el mismo autor, pero sí, sí había visto, ¿verdad? Que a veces incluyen un separador, este, relacionado al libro, o con algún mensaje bonito, pero me pareció bien interesante, cuando yo los vi, yo dije, guau, qué talento tiene esta muchacha, y, o sea, dibujado uno a uno, pintado la mano uno a uno, no es que es una réplica, eso es pintadito a mano, así que, uno está pagando, lo que uno está pagando, realmente, eso vale muchísimo más, porque, el trabajo que tú pasas, eso, lo que eso se seca, que no se dañe, observarlo, ya me imagino tú bien meticulosa, me quedo igual que este, este no era el color, este no era el negro, así que, ese es bueno, lo que ha pasado, este, volviendo detrás del espejo, no quiero que se me pase ese detalle, hay alguna escena, ¿verdad? Ya nos hablaste de que, de que tuviste momentos en que tus personajes querían, hacer unas cosas que, que tú decías, eso no va, eso no va a pasar, pero, ¿tuviste alguna escena que fuera la más difícil para ti, que tú dijeras, wow, ¿cómo voy a escribir esto? Pues fíjate, fue la pelea final, no, no puedo decir, no puedo decir abundar tanto, porque voy a darle spoilers a todo el mundo, pero, fue la pelea final, porque literalmente, yo no sabía, yo siempre tengo problemas con las peleas, eso es, como que una regla que nunca se me va, nunca logro dominarla, y la única vez que yo realmente bosquejo escenas son las peleas, para entonces saber qué es lo que yo puedo hacer, porque, pues, en una pelea tú tienes que contar tantas cosas, tú tienes que contar hasta la ropa que tiene el personaje, o sea, las armas, y en el caso de Detrás del Espejo, no solamente eran armas, porque no solamente eran las dagas de Itagar, y las armas que tuvieran los enemigos, esa pelea final, un pequeño spoiler, pero tiene tres arañas gigantes, yo tuve que buscar información de cómo las arañas peleaban, incluso, como te dije, que la novela tiene elementos del juego de mesa de Dungeons and Dragons, yo le pregunté al muchacho que dirige las campañas de nuestro juego de Dungeons and Dragons, porque yo y mi esposo jugamos Dungeons and Dragons, y nuestro amigo es el Dungeon Master, yo le pregunté a él, qué ataques tenían las arañas gigantes en el juego, y, bueno, eso fue, esa pelea final, literalmente, tiene tantos elementos, y tiene tantas cosas, que yo tuve que bosquearlas, poco a poco, y todo eso, y ir decidiendo que era viable y que no. Y las partes más sencillas que fueron para ti narrar, que tú decías aquí, esto fluye. Definitivamente, serás erótica. Qué pregunta. Tenemos por aquí otra pregunta bien interesante. ¿Qué te hicieron? Dice, ¿Cómo logras mantenerte en el género de romance, y no dejar que otros aspectos del plot sean más fuertes? Fuerte. Esta persona está haciendo unas preguntas muy buenas. Sí. Ella hizo su trabajo muy bien. Yo le dije que leyera la novela y me hiciera preguntas. Muy bien, muy bien. Asura, te felicito, te necesito en todo mi life. ¿Cómo yo hago eso? Pues, ¿cómo yo hago eso? No sé, literalmente, algo que yo literalmente, que no me puedo explicar. Es como que, yo diría que es que yo he leído ya tantas novelas románticas, con elementos de fantasía y paranormal que es que algo ya natural en mí, el que salga con ese estilo, el que mis historias salgan con ese estilo. Tienen, y cuando yo estoy viendo que, ¿verdad? Estoy escribiendo y veo que ya llevo bastantes capítulos que es prácticamente romance, qué sé yo qué. Yo digo, no, aquí tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo paranormal, o tiene que pasar algo fantástico para que rompa ese solamente romance en el plot. Y pues, trato, trato de balancearlo. Exacto, como tu, tu línea sigue siendo el romance, pues, aunque tú le pongas un poquito de acción, un poquito de erotismo, fantasía, y todo eso, siempre te vas quedando en esa misma línea. Mira, por aquí tienen otros compañeros para jugar, dice el Binsunena, y la esposa juega en el mismo juego que juegas tú. Así que, ya sabes que le incluyes en tu grupo. Iris, ¿te imaginas escribiendo de otro género que no sea romance ni erotismo? Pues, fíjate, no. Literalmente, no, porque lo que yo quiero tratar luego es el romance de ciencia ficción. Lo próximo sería con extraterrestres, no con elpo, vampiros o demonios, pero seguiría siendo romance. Sí. Ya, eso, esa combinación necesito leerla. Esa combinación va a estar muy buena. Este, ¿sientes que la gente ha recibido detrás del espejo? Era lo que tú esperabas, ¿verdad? Las reacciones de tus lectores. Pues, fíjate, fíjate, ha sido más. Bueno. Yo no esperaba tanto. Yo, yo en abril hice una orden de 50 libros y prácticamente casi todos se vendieron. Y yo realmente no esperaba ese recibimiento. Y yo no esperaba que las personas me enviaran mensajes luego diciéndome, me encantó. Tienes que decirme cuándo sale el próximo libro o qué otros libros más tú tienes, más o menos de ese mismo tema, misma temática. Y de verdad que ha sido una sorpresa. Porque yo, yo soy, a veces es malo, pero yo soy bien pesimista. Y, y yo suelo hacer las cosas y me preparo para lo peor. So, yo no esperaba este recibimiento. Esa es parte de verdad de, a veces cuando uno está comenzando a hacer algo y que es para otros, uno es su peor crítico. Y uno se, como que se boicotea en cierto aspecto, porque a veces a uno le cuesta aceptar que eso que tú estás haciendo, que es para otros, lo vale, vale, vale lo mismo que vale para ti, que lo hiciste, este, valdrá para las demás personas que lo van a recibir. Así que tienes, ¿verdad? Enfocarnos en que esos libros van a seguir llegando a más hogares y que vas a tener más lectores. Tienes otro libro que acabas de sacar, Amantes de Otro Mundo. Es una antología, son, me dijiste que ocho historias. El mío viene por ahí. Ustedes saben que yo siempre leo los libros de mis autores. Yo leí detrás del espejo, pero antologías vienen en camino. Así que cuéntanos un poquito de tu nuevo bebé. Bueno, este, que por cierto, amo la portada. Me gusta más la portada que cualquier otro de los que publiqué. Pues esa fue la culpable de esto es Carla. La voy a tirar al medio, porque es que es verdad. La culpable de esto es Carla. O sea, yo no esperaba hacer esto. Este año se suponía que yo no, no se suponía que yo tirara algo en español, porque yo estoy, como yo estoy balanceando, una audiencia inglesa con una hispana, yo decidí que un año yo iba a sacar un libro en español, y al otro año le tocaba un libro en inglés. Se suponía que este año yo sacara una novela corta que sigue a Taito Larnes, que es con el mejor amigo de Virgil. Yo todavía lo estoy escribiendo porque se me ha sido súper difícil escribirla. Cuando Carla me dijo que si tú tienes algo más y todo eso, yo le dije, pues mira, yo tengo más cosas en español y todo eso, pero ahora mismo yo no estoy bregando con nada de eso, yo estoy bregando con un trabajo en inglés. Si quieres ve a Wattpad y léetelas todas ahí, yo las tengo, casi todas mis historias cortas están terminadas, y son bien cortiquitas, la más larga lo que tiene son cinco capítulos. Eso te las puedes leer rápido, pero pues la señorita no le gusta leer digital y pues... ¿Cómo por dos? Y pues me vino con la estría de que yo las recogiera todas y las publicara, y yo... Yo como que... No le di mucho de esto a la idea porque yo dije, las antologías son difíciles de vender, y más una que es prácticamente de romance erótico. Sí tiene cuatro, hay cuatro que son historias PG, pero es porque son tan cortitas que literalmente no me dio chance de meterle algo erótico. Esa es la razón por la que son PG. Pero sí, y entonces pues luego me enteré de la noticia que mi tía fue asesinada, y todo eso, y yo estuve un tiempo fuera de las redes, y me puse a pensar... Me puse a pensar lo que le pasó a mi tía y todo eso, y yo dije, para el casino, yo no voy a seguir teniendo miedo de hacer las cosas, y simplemente las voy a hacer. Muy bien. Y pues, me senté a recopilar todas las historias, poco a poco sacándolas de WhatsApp, acomodándolas en un documento Word, y todo eso, y pues poco a poco la fui creando, y después se lo dije a Carla, le dije, mira, la voy a tirar, de verdad que la voy a tirar. Y se la voy a tirar. Histérica. No la he podido leer, porque como dije, ¿verdad? Antologías vienen camino, yo entiendo que me debe estar llegando entre domingo o lunes, pero sí he leído las reseñas, y sé de gente que ya te han solicitado una segunda parte. Eso lo tienes en planes, no lo estás contemplando. Pues ahora mismo no, porque ahora mismo mi agenda está con terminar, terminar la novela corta en inglés que te dije, y prepararme, porque el año que viene es para escribir y publicar la segunda novela, la que le siga detrás del espejo. Ok, perfecto, que tenemos, que no es que vas a estar descansando, vas a estar escribiendo en inglés y en español, las continuaciones de los libros que ya tienes, así que eso está, tenemos, tenemos de sobra, así que Carlita, hay muchos libros para que pongas en la lista, mi amor. Vamos por aquí, antes de que vayamos, yo te quería preguntar si tenías algún proceso, verdad, de escritura, pero ahorita comentaste que no, te lo preguntaron en realidad para las escenas eróticas, pero cada autor tiene su ritual, verdad, cada autor tiene su manera de escribir, hay quien necesita una ambientación en particular, escribir ocho horas al día, o escriben por la noche, o escriben de madrugada, o se despiertan con algo en la mente, y se tienen que levantar rapidito a escribirlo, ¿cuál es tu proceso? O no tienes ninguno, simplemente ese día, me senté a escribir. Pues mira, obviando que este año ha sido fatal para mi escritura, pero normalmente yo me siento a escribir tres horas diarias, no son tres horas de cogida, porque yo sufro de espasmos en el cuello y en la espalda, en la parte de arriba de la espalda, y no puedo estar las tres horas de corrida, porque después estoy aquí, y no me puedo levantar al otro día. Por eso mi esposa me compró una desktop, para que no estuviera doblando el cuello sobre una laptop, por horas muertas. Pero sí me siento de una hora y media, cojo un break de una hora para descansar, me voy a comer, o me siento a ver alguna serie de televisión, o algo así, en Netflix, o algo así, y después vuelvo. De que se me hace un poquito difícil, porque estoy cortando la inspiración de cantazo, y tengo que volver otra vez, a releer prácticamente lo que escribí, para cogerle el hilo de nuevo, y seguir escribiendo. Sí, se me hace un poquito difícil, pero pues es la única manera de que no quedo hecha un desastre para el otro día. Mira, después de ocho horas, como me llamó mi hija, yo tampoco podría, si yo fuera escritora, que no lo soy, tampoco podría estar tanto rato. digo, escribiendo así, algo narrando, ¿verdad? Porque yo trabajo ocho horas frente a una computadora, pero son haciendo cosas técnicas, pero yo no me imagino ocho horas tratando de parir una historia. Eso sí que no, el que lo hace, de verdad, que me quito el sombrero, es que cada cual tiene sus talentos, así que el que lo hace, me quito, de verdad que me quito el sombrero, porque yo, yo no podría, yo no podría. ¿Cuál es tu mayor meta como escritora? Está difícil porque, como te dije, y te dije, yo soy bien negativa, bien pesimista, y pues, y también, me pongo ansiosa cuando, y me da estrés cuando me tiro demasiadas cosas encima. So, yo pongo las metas cortas, y chiquitas. Mi meta más importante, en este momento, es poder poner, una mesa, en el Comic Con, en el 2023. ¿En el 2023? Sí. Este año, no te vamos a ver allí. Este año, yo voy a ir, pero, a comprar, y todo eso, porque yo voy, todos los años, al Comic Con, pero, no, no puedo, este año, todavía no me puedo tirar, estoy haciendo, todas las cositas, poquito a poco, según puedo, consigo, el dinero, y lo hago, así. Pero, me estoy preparando, poco a poco, por eso mismo, porque, tenemos que mover esa meta, para el 2022, por lo menos, mira, quiero enviar, un saludo, a mi amiguita Coralis, del Rincón del Lector, en Coffee Bar, que está por ahí, conectada, y ella es, como, como yo, verdad, que apoya, a todos los escritores, locales, todos los escritores, del patio, así que, si no han pasado, por el Rincón del Lector, en Coffee Bar, necesitas, en el casco urbano, del Pueblo de Camus, anuncio no pagado, pero, ella sabe, que ese es mi lugar, el lugar favorito, y si a mí me dejan, voy todos los días, así que, vayan para allá, y si usted es escritor, y no tiene su libro, en ninguna librería, pues vaya para allá también, que Corali, se lo va a recibir, con mucho amor y cariño, y por acá seguimos, volvemos a que esa meta, la tenemos que, la tenemos que adelantar, porque yo sé que tú vas a poder, ya tienes tres libros publicados, tú dibujas, tú pintas, así que tú tienes material suficiente, para poner una mesa allí, y venderlo prácticamente, todo, eso te lo tienes que mirar, enmarcar aquí, así que, y yo estoy segura, de que Edwin, está completamente de acuerdo, conmigo, te vamos a estar haciendo pushing, para que muevas esa meta, y la adelantes, y volviendo a tu arte, yo sé que tienes un cuadro por ahí, así que, vamos para allá, muéstranos esa belleza, es chiquito, es chiquito, es un cuadro de, de, nocturno, ¿verdad? Yo lo hice con mi prima, el año pasado, ¿el año pasado fue? Ahora mismo, no me acuerdo, yo sé que, la última vez que ella vino aquí, me dijo, yo quiero pintar contigo, nos sentamos a pintar, y a embajar canvas, y pues, esto salió, conmigo, quedó espectacular, tú pintabas desde pequeña, tú tomaste clases, yo tomé clases, yo desde la high, estoy tomando, clases de arte, y en la universidad, me tiré, eh, un, un taller de dibujo, y uno de pintura, so, eso me ayudó bastante, a pulir, un poquito, mejor, lo que aprendí, en la, en la escuela superior, hacer trabajos personalizados, o eso es, cuando tienes la musa, pintas, eh, los bookmarks, y, a lo mejor para ti, quizás para vender algunos, te los pueden ordenar, pues fíjate, yo normalmente, hago trabajos personalizados, o sea, eh, porque, de sentarme así a pintar, eh, antes lo hacía, pero, ahora, pues, mi prioridad, es escribir, so, yo saco tiempo, a veces, para dibujar, y todo eso, porque obviamente, pues, como te has dado cuenta, los bookmarks, y todo, pues, tengo que sacar el tiempo, para, estos cinco, los tengo, de Adara, yo te quería comentar, verdad, ahorita yo dije, yo sé que tú los pintas, todos individual, pero dibujarles, la silueta, que sé que la dibujas primero, no sé si a lápiz, o bolígrafo, que utiliza, también son individuales, o ese si tú lo, no, yo dibujo el primero, le paso marcador negro, para que se vea bien esto, y le saco copia, ok, sí, porque yo decía, caramba, es que está brutal, que todos queden, igualitos, aunque la pintura, sea distinta, y eso, eso yo decía, tengo esa curiosidad, y se la quiero, se la quiero preguntar, este, te verías en el futuro, verdad, luego de que, sé que tienes una lista, grande de libros, que tienes que ir trabajando, e ir publicando, pero, te visualizas sacando, un tiempo, para seguir creciendo, en el, en el ámbito, de la pintura, pero fíjate, por ahora no, por ahora, yo lo que hago, son, trabajitos así, de que si, de que si alguien viene, y me dicen, pues mira, yo quiero un cuadrito, de esto y lo otro, pues, pues mira, si yo saco tiempo, y, y, y lo hago, porque pues, eso es, dinero, que me ayuda, a seguir publicando, pero, como que, así, desarrollar algo, es esto, wow, este cuadro, es para mi marido, era un regalo, de cumpleaños, todavía no se lo ha terminado, por todos los revolucionarios, y, y las cosas que han pasado, pero, pero, sí, por lo menos, un, un, un campo de arte, pues, como que no, no visualizo metas mayores, que, el ocasionar cuadro pintado, y los bookmarks. Ok, voy a ir a los comentarios, ¿verdad? Porque tenemos varias preguntas allá, cuando estábamos hablando de, ¿verdad? del ambiente perfecto para ti, para escribir, Anette preguntó, que si tienes algún tipo de música, que te ayude a inspirarte. No, yo no escribo con música, yo necesito silencio absoluto. Sí, yo sé, yo soy weird, la mayoría de las personas que yo conozco, escriben con música, y todo eso, pero yo no puedo, yo, lo he intentado, y lo que termino haciendo es, termino cantando, termino cantando, y, la inspiración se fue. Sí, pues, la historia vuela, vuela para otro lado. Por aquí tengo a Asura de nuevo, ¿verdad? que te pregunta, y la página de escritores de ficción de Puerto Rico, ¿para cuándo? Así que si tienes otro proyecto por ahí, no nos has contado, cuéntanos de eso. porque fue que ella me vino con la intriga de que ella quería saber quiénes de nuestros escritores puertorriqueños escriben fantasía, escriben romance paranormal, romance de ciencia ficción, escriben ciencia ficción, o de esto, hay cosas que no tengan que ver con cultura, o con, con historia, o algo así. Exacto. Ok, pues eso está bien interesante, ¿verdad? Hay muchísimos escritores que escriben de todas esas cosas que mencionaste, la mayoría, realmente, y esa página, si ustedes se motivan a hacerla, sería una muy buena iniciativa para crear más comunidades, ¿verdad? de autores. Hay muchos que todavía, por lo menos aún yo no conozco, hay muchísimos que he ido conociendo a medida, ¿verdad? que, que, que sigo conociendo a uno y conecto con otro, y con otro, y con otro, pero yo sé que hay muchísimos, muchísimos más. Hoy en día, publicar un libro, a pesar de que quizás pueda ser algo costoso, pero es mucho más accesible, por el hecho de, de poderse autopublicar, y mucha gente ha sacado esas historias que quizás tenían engavetadas de hace mucho, las han editado, las han pasado, ¿verdad? por, por unos procesos para poderlas perfeccionar, y las han publicado, así que los escritores del patio están que llueven, y, y esa iniciativa me parece espectacular para seguirlos dando a conocer, y que ustedes se conozcan y se lean y se relean unos a otros, que eso también es bien importante. Déjame seguir bajando por aquí, a ver si tengo alguna otra pregunta adicional. No hay más preguntas por aquí, pero se han lucido ustedes hoy, me alegra mucho que estén así de activos en el chat, eso es muy bueno, y que hayan hecho unas preguntas tan y tan buenas. Antes, verdad, de ir al sorteo, yo espero que a mí no se me haya quedado nada de, de todo lo que yo quería conversar, hablamos de tus tres libros, hablamos de tu arte, de tus experiencias, hablamos de Wattpad, de tus comienzos, vamos a poner, ¿verdad? Cómo te consiguen en las redes sociales, y también dónde pueden conseguir tus libros. ¿Cómo consiguen tus libros, Iris? Pues, ahora mismo, la antología, Amantes de Otro Mundo, la pueden conseguir conmigo, si desea, porque todavía tengo bastantes copias ahí, esperando por nuevos dueños, pero también las pueden conseguir por Amazon, si usted desea comprar mis libros por Amazon, está Detrás del Tejo, está Amantes de Otro Mundo, y está Tide to Learners, si usted lo desea, y está en digital, y en papel, si usted desea comprarlos por ahí, y quiere que yo se los firme, mira, conmigo no hay problema, las personas que son de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Conmigo no hay problema, usted me puede decir, mira, me manda un mensaje por Instagram, o por Facebook, y me dice, mira, yo conseguí tus libros, me gustaría que tú me los firmaras, y todo eso, pues mira, encontramos en cualquier sitio, yo solo firmo feliz. Perfecto, muy bien, pues y como te consiguen en Instagram, déjame ponerlo por aquí, y Vélez Autor, ¿verdad? Uh-huh. Y en Facebook, como Iris Neida Vélez Rodríguez, el que dice Autora, porque así mismito está tu página personal también, ¿verdad? Exacto, sí, estoy tratando de cambiarle el nombre a la fanpage, y ponerle, y Vélez Art and Books, pero todavía no he llegado a ese punto. Bueno, pues vamos al sorteo, Iris, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú anotas un número por allá, del 1 al, hay 22 personas conectadas, pues del 1 al 22, o al 25, y que ellos empiecen por ahí. Pues sí. Ok, pues cuando tú estés lista, me avisas. Déjeme, yo quiero enseñarles, ay, es que está bastante guardado, pero es que está bien empatadito el libro. Bien importante, cuando se anuncie el donador, importante que la persona me escriba a mí, a esta misma página por mensaje, para que me dé sus datos, o sea, el nombre, la dirección, para yo mañana poder hacerle el envío. Así que recuerden que es detrás del espejo, y el bookmarker. Oye, no hablamos, mira, se me olvidó decir, que el hongo es bien importante del libro, una parte bien importante del libro. Cuéntanos del hongo. antes de eso. Es un bookmark de hongo. Sí. Es que, para el que no ha leído detrás del espejo, Adara, cuando llega a ese otro planeta, cae en una cueva, que está completamente oscura, porque no hay otra luz, que no sean unos hongos bioluminescentes, de colores. Hay unos azules, hay otros rojos, amarillitos, verdes, así, y forran las paredes, de la cueva, donde ella, llega. Y esos hongos, también sirven de alimento, le sirven de alimento a Itaguer, porque él vive en esa cueva. Exactamente. Así que ya usted sabe, por qué de hongo. Tengo a María, María Camila, tú estás preguntando algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Cuando me perdí en los comentarios, si lo puedes poner aquí abajo, para poderte ayudar, porque Carla puso letras ayuda, pero no sé qué es, así que, si no, pues nos escribes privado, mamá, porque me perdí, no sé, no sé, me perdí su conversación, y no sé qué es lo que estás buscando. Saludos, Leticia, qué bueno que te conectaste. ¿Cómo lo consigue en Colombia? Pues yo entiendo que a través de Amazon, ¿verdad? O a través de tu cuenta de Amazon, los libros no viajan para allá. Sí, se supone que Amazon los envíe a todos sitios. Ok, pues mira, las personas que estén interesadas, cuando el live se termine, yo voy a hacer un post donde le voy a colocar el enlace de Amazon, ¿ok? Para que ustedes lo puedan accesar, porque a veces es un poquito complicado encontrar a los autores del patio, como le decimos nosotros, si no tienes el user, ¿verdad? Como el autor está escrito, ¿verdad? Tiene su cuenta en Amazon, a veces es un poquito complicado, pero se los voy a colocar en un post al final del live, para que entonces ustedes los puedan encontrar. Bueno. Ah, y se me olvidaba que la librería de aquí de Santurce, de Bookmore, le queda un ejemplar de Detrás del Espejo, que también pueden entrar a la página web de la, de esa librería, que es de bookmarkpr.com, y lo pueden ordenar ahí. Ok, perfecto. Así que gente, queda solamente uno, si usted es de Puerto Rico, lo puede ver, ¿verdad? Es bueno que apoyen las librerías locales, así que solamente queda uno, pase por allí, y ordene su copia. Al igual, pregunta si haces entregas personales, o por correo. Sí, ¿verdad? Porque tú tienes, amantes de otro mundo, lo tienes en tu casa, que ese lo envías, o lo puedes entregar personalmente. Si es cerquita de Carolina, o en estos momentos de Ajunta, porque ahora mismo yo estoy en Ajunta, la semana que viene, vuelvo otra vez, y subo a Carolina, pues nos podemos encontrar, así en algún sitio, pero normalmente yo los envío por correo. Débora, que se la envió es gratis, sí, mi amor, la persona que se gane el libro y el bookmark, no tiene que pagar absolutamente nada. Así que, nada, ¿ya estás lista? Iris. Sí. Perfecto. ¿Del uno a qué número pueden ellos ir poniendo? ¿Cuántos son en el live? Ah, perdóname, que Débora, lo que nos quiso decir es que hoy hay envío gratis en the bookmark, así que aprovechen y compren la novela Russian Stat, porque no pagas envío. Pues mira, a mí me parecen como que hay, perdóname, 15 personas conectadas. Del uno al veinte. Ok, pues del uno al veinte comiencen, mira, ya Carla empezó el dieciséis. Ah, mentira, no. Ella dice que hay dieciséis personas conectadas. Ajá. Empiecen por ahí. María dijo el tres, Débora el seis, Ale el ocho, Nick, el siete, ¿todavía? Ok, ya. ¿Quién? ¿Qué número? Me quedé en el siete, el Nick. Ok, ¿y todavía no se lo han ganado? No. Ok, pues tenemos Katherine el dieciséis. No. Anet, once. No. Carla, diecinueve. No. Ale, ocho. No. Débora, cuatro. No. Algunos se repiten por aquí. Jare, o Yare, el doce. No. Diana, ay, Dios mío, se me perdió. Déjame ponerla acá. Diana, el diecisiete. No. María, el diez. Esa. María. María, Camila. María, pero María es de Colombia, ¿verdad? Sí. Ahí está un poquito difícil, pero nada. Vamos a ver qué hacemos. Pues nada, mi gente. Gracias por haberse conectado con nosotros. María, nos escribes este privado para ver, ¿verdad? Porque no teníamos pensado hacer un envío internacional para ver de qué manera lo podemos trabajar, ¿ok? Gracias a todos por haberse conectado al en vivo. Gracias, Iris, por haber dicho que sí, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Recuerden que el primero de septiembre voy a estar anunciando quién será el autor del mes de septiembre. Gracias a todos por haber participado, por estar aquí con nosotros conectados y nos vemos prontito. Así que recuerden que cuando termine el live les voy a dejar un post con el enlace de Amazon para que puedan comprar el libro de Iris a través de la página. Gracias. Nos vemos.